El lunes por la tarde, la selección ecuatoriana de fútbol entrenó por última vez en Estados Unidos en la víspera del partido ante El Salvador. En la misma, Frickson Heraso, Renato Ibarra y Juan Cazares no pudieron trabajar por algunas molestias físicas que las detalla el doctor Héctor Borges. ¿Por qué no practicó Frickson Heraso? Por precaución. Tenía un pequeño olor, todavía no era el tobillo y por eso no ha practicado, pero va a estar por la partida. En el Valencia se recuperó, ¿no? Sí, estuvo jugando muy bien, no hubo ningún problema. ¿Lo mismo el caso de Juan Carlos Paredes? Juan Carlos Paredes también. Practicó totalmente. Muy bien, sí. ¿Renato Ibarra? Bien, él está bien, tiene todavía un poquito de dolor a nivel del pie y por precaución se lo ha tenido allá afuera. ¿En el caso de Juanito Cazares, qué era lo que más le preocupaba? No, Juanito no va, Juanito definitivamente está afuera. Él tiene una distensión del músculo aductor mayor del muslo derecho y eso además está contracturado, un poco inflamado, doloroso, lo descarta y tiene que esperar unas dos a tres semanas para recuperarse. Y aunque su recuperación es posible para el partido amistoso, Renato Ibarra por precaución no será tomado en cuenta. Tuve la conversación con el profe Bisueti y bueno, me dijo que esté tranquilo nomás y que no preocupe más y bueno, que descanse y pueda llegar en óptimas condiciones al club. Antes de todo está la salud y bueno, no puedo estar en este partido. Esperemos de que mañana sea un partido muy bonito para Iván y poderle despedir como se merece. Por su parte, Frickson era su espera recuperarse y poder ser el acompañante de Iván Hurtado en su despedida. Era por una molestia que tenía en el tobillo del partido con Estados Unidos que salí, hoy me comenzó a oler. Esperemos el día de mañana van a ser mejor y poder ser parte de la partida. En cambio, quien sí pudo recuperarse para ser parte del entrenamiento y por lo tanto será titular ante El Salvador es Ener Valencia. Bien, bien, todo bien, todo tranquilo, se ha superado esa pequeña valencia que tenía. Era muscular o básquetodo, ¿no? Sí, sí, un pequeño problemita en el auditor y bueno, creo que el día de hoy vamos a probar un poco para ver cómo me siento. La formación titular está casi definida, excepción hecha de una variante que Sixto Bisueti espera resolverla en las próximas horas. No, esperemos la recuperación de Frickson, ¿no? Para que él juegue con Iván y después haremos el cambio con Arturo, ¿no? Esa es la formación. Con estas novedades, Ecuador saltará al Red Bull Arena con Domínguez, Paredes, Iván Hurtado, Mina Ogerazo, Ayoví, González, Castillo, Novoa, Plata, Sornosa y Valencia. Esta fue la reacción de Joao Plata al conocer que jugaría como titular. Sí, lo tomo muy tranquilo, muy contento por la noticia, bueno, esperando hacer las cosas de la mejor manera y bueno, dejar los colores de la selección bien altos. Y estas fueron las palabras de Jonathan González, que será abridor ante El Salvador. Sí, sí, por ahora creo que voy de titular y bueno, siempre trabajar al máximo para hacer las cosas bien y estar ahí. ¿Qué se sintió vestir la camiseta de la selección, Jonathan? No, no, para mí fue una emoción, más que todo contento y eso te motiva, ¿no? Porque sabes que representar la camiseta de tu país es lo más lindo, ¿no? No, esperemos seguir así para estar ahí. Por su parte, Alejandro Castillo no quiso restarle ninguna importancia a la modesta selección salvadoreña. Toda selección es difícil en el mundo, yo creo que hoy en día no hay partidos fáciles en el fútbol, todos los partidos son difíciles. Uno lo hace fácil o lo hace difícil. Yo creo que más que todo tenemos que prepararnos, saber de qué va a ser una selección difícil, como se la ha estado preparando en estos días y sabemos que es una despedida de un gran jugador, de un gran compañero, de un gran ser humano como es Iván, que nos ha ayudado mucho, a nuestro fútbol, a nosotros que en su momento pues llegamos a nuestra selección, que nos ha dado todo el apoyo, hay que tratar de despedirlo de la mejor manera, con un buen resultado y que pues vamos a terminar este año con la selección de la mejor manera, ¿no? A propósito del Salvador, entrenó enseguida determinado el trabajo de los tricolores. Invitamos al diálogo a uno de sus jugadores, Rafael Burgos. Nos tratamos de jugar más al balón, si ustedes lo ven, básicamente no somos tan altos, ¿verdad? Como las otras selecciones a nivel de Centroamérica, por eso tratamos nosotros de jugar más al balón, a ras de piso. El partido entre ecuatorianos y salvadoreños será a las 18 horas 15 hora de Ecuador, 19 horas 15 locales en el Red Bull Arena. Unos minutos antes se realizará el homenaje a Iván Hurtado. Por supuesto, todas las emociones usted las podrá vivir a través de la red. Informó desde New Jersey, Estados Unidos, Patricio Javier Díaz.